¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bueno, hoy os quería traer el especial 260 suscriptores, que bueno, gracias a la gente, a la poca gente de momento que me sigue, pero bueno, espero que con el tiempo este canal vaya subiendo y nada, estaré muy contento por ello. Vale, hoy os traigo un partido como podréis ver en el cual la portada es una predicción del clásico del 25 de octubre, que cae sábado y se juega en el Bernabéu. Y nada, como es lógico, este partido yo no lo voy a jugar, va a ser la máquina quien decida. La máquina la he puesto en leyenda, o sea, la he puesto en nivel para que el partido sea movidito, esté caliente y esté picadito ahí, que mole bastante. Y nada, espero que os guste. Yo creo que es una buena idea, ¿no?, este vídeo. Nunca se me había ocurrido, pero bueno, se me ha ocurrido y digo, pues a ver si a la gente le gusta, ¿no? Así que es eso. Como podréis ver, mira, está el mando en el medio. No se eligió. ¿Seguro que quiere seguir? Sí. Yo no voy a jugar, ¿vale? Mira, justo ya viene Real Madrid y Barça. Tienen casi las mismas... Solo tiene medio centro más el Madrid que el Barcelona. Voy a poner aplicando plantillas offline. Aplicando plantillas offline. Descargando, aplicando plantillas online. Esto no sé qué quiere decir. Vale, voy a dejarlo en plantillas offline que creo son las que hay ahora, vamos, no sé. Y nada, vamos a ver qué pasa. Ya digo, espero que os guste el partido, la idea que he tenido. Yo creo que va a ser buena. Y nada, pues a ver, Matínez, si están los equipos como tienen que estar. Y nada, vamos a ello. Vale, ya empieza. El partido Real va a ser en el Bernabéu y... Yo he puesto el partido en el Bernabéu como debe ser, ¿no? Y bueno, espero a ver quién gana. Estoy impaciente porque, claro, es como si hubieras un partido, ¿no? Al no jugar, pues es eso. Y bueno, estoy impaciente, estoy impaciente. El Bernabéu clava, macho, es increíble. Venga, va, 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 vámonos. Yo soy del Real Madrid, ¿vale? Para el que no sepa. Y yo creo que gane el Madrid. Vale, a ver quién juega. Iker Casillas, ¿no? A ver. Mezma, Ronaldo, Graves Bay, Rodríguez, Toni Kroos. Vale, vale, buen equipo, buen equipo. Buen equipo. Esto mola, vale. Pues nada, a ver qué pasa. Espero que gane el Real Madrid. De verdad, he hecho este especial con todo mi corazón porque, ya digo, sentía que tenía que hacerlo y nada. A ver, se me ha descuadrado ahí un poco la cámara. Madre. Ahora sí. Bien, bien. Pues nada. Ya va a empezar, ya va a empezar. A ver qué pasa. No sé si voy a tener que colocar bien la cámara porque creo que está un poco descuadrada. Saca el Real Madrid. Sí, buf, muy descuadrada, no se ve el marcador. Bueno, empieza a liarla al Barça ya. Empieza a liarla al Barça ya, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Uy, madre, uy, madre. Uy, madre, Pedrito. ¿Por qué poco se le ha ido? Buah, ha salido apoyar 2 al Madrid. Esperemos a ver. Vale, a ver si está bien ahora. Ahora sí, vale. Espero no se mueva la cámara. Venga, chavales. Ay, vamos, Gareth. A ver, tranquilitos. Busca a Cristiano. Venga, Marcelo. Vamos, 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 vamos. Tira. Ay. Entra, 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 vamos. Cago en la puta, tío. Es flipante, eh. Es que te tienen tensión como un partido, ¿verdad? Es increíble. Es increíble. Qué buen disparo de cross, macho. Buah. No ha quedado nada para marcar, tío. Qué pasada, qué pasada. Vale, vale. Buena, buena esa. Vámonos. Ya digo, espero que os guste el especial y nada, os tendré acostumbrados a estas cosas. Sobre todo en lo que es el FIFA y demás, ¿no? En juegos de deporte y nada. Espero que os guste. Vale, vale. A ver, no dejarle hacer el juego al Barça. No le dejéis. Cuidado con Pedro. Pedro es buenísimo. Cuidado, cuidado. ¡Sacadla! Bueno, gol del Barça. Gol del Barça. De Rakitic, creo. Qué error defensivo del Madrid. Madre mía. Madre mía. Me cago con la leche, tío. Pues bueno, según la predicción del partido, lo que va a ser en verdad, el Barça va a va a marcar primero. Joder, macho. Qué putada, tío. Tras el error ese de ahí, tío, de... Que se han caído ahí no sé qué ha pasado. Joder, Rakitic. Me cago en la puta, tío. Qué cabrón. Venga, va, va, va. Hay que remontar, tío. Vamos. Si la primera que han tenido hubieran tirado, los bobos... Cago en la leche. Bueno, nada, no pasa nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Me cago en la puta! Con Claudio Bravo, tío. Qué asqueroso. Qué cabrón Claudio Bravo, qué paradón le ha sacado Benzema, tío. A ver qué pasa con esa defensa del Madrid, tío. A ver qué pasa. Yo ya os digo, este va a ser el vídeo. Yo ni lo voy a tocar ni voy a hacer que el Madrid gane. Esto es una predicción y va a ganar, pues eso. El que juegue mejor, ¿no? Juegan a Gasillas, vale. Me preocupa porque está atacando mucho el Barça. Y a ver, a ver qué pasa. Vale. A ver. Es que les dejan tocar, no defienden. Venga, va, tío. A mí me parece espectacular. Es como si tuvieran una fábrica de futbolistas y no paran de sacar a gente increíble como el Charly, el Néstor, el Messi, que llegaron muy jóvenes al club y que han crecido técnicamente una barbaridad. Se le va, se le va. No le dejéis, no le dejéis. Bien, vamos. Uy, James ahí se ha arriesgado. Se ha arriesgado ahí James. Lo van a tocar ahí. Vamos, vamos. Tocando el balón un poquito. Cristiano no la huele. Ay, vamos, buena, buena, buena. Vamos. Que alguien se abra. Que alguien se abra. Vamos. No le es tanto ahí a tocar. Que alguien la pegue. Vamos, Modric. Ay, qué buena, Modric. Ay, Modric. Alguien la ponga. Alguien la ponga. Vamos, Bale. Buena, 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 buena. Ay, qué putada, tío. Venga, va. Vale, vale. Esto mola, vamos. Ahí, ahí. Ahí recibe Cristiano. Este es el que la tiene que lia. Si no la lia Cristiano, más. Cuidado con esa contra. Cuidado con esa contra. Vale, vale. La perdió Messi. A ver, cuidadito. Cuidadito. Joder, puto James, tío. Yo no sé si la mayoría de los jugadores que hay aquí jugarán en el Clásico de verdad. Hombre, se supone que tiene que jugar el Madrid de gala, ¿no? Y yo creo que este es, ¿no? Que juegue... Que jueguen todos. James, Cross y todos. Esperemos a ver. Si es el equipo de verdad que van a sacar o no. Eso ya... No soy nadie para saberlo, ¿no? ¿Cómo están jugando, monstruo? Pues bueno. Como harías en cualquier bar o en cualquier terraza, yo me voy haciendo un cigarrito. Y nada. A ver qué pasa. Un poquito de nervios. Va al Madrid perdiendo. Es lo normal, ¿no? Cuidado con Neymar. Cuidado con Neymar. Madre mía. Madre mía. Qué mal está la defensa del Madrid, tío. ¿Quién ha sido? O Messi el que ha tirado. Y ni esto. Fua. Menos mal. Probablemente tenga que hacer cortes en cámara porque al no jugar yo las repeticiones no las puedo quitar y demás, ¿no? No es tan rápido como en un partido que juego yo y demás. Que quito las repeticiones y demás, ¿no? Probablemente tenga que hacer cortes de cámara porque ya tengo un límite de tiempo para grabar. Ojalá no lo tuviera porque ya digo, si no dejaba todo el partido y me daría igual, ¿no? Vale, vale. Falta James. Amarilla, coño. Al Busquets. Es un faltón. Ahí. Buenas, joder. No creo que pueda quejarse, Manolo. Es un faltoso, coño. Vamos ya. A ver la entrada. Buah, ya ves. ¡Bueh! ¿Dónde vas? Que te pega el James ahí, una hostia que no vea. Venga, va. A ver esta faltita que hace ahí. Creo que voy a tener el tiempo justo. Va en el 40 ya y va por 11 minutos. Puede que me dé tiempo a grabar todo y si no haré corte. Vamos, vamos. ¿Sabes cómo la liáis ahí? Tirad, tirad. Tirad la puerta ya, por Dios. Y cago en la leche. Tenía que haber tirado Bale ahí, tío. Venga, va, chico. Ven al corne. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! Que la lia el Barça. Madre mía. Madre mía. Esto es flipante, eh. Es que parece un partido de verdad, tío. Es flipante. Me está encantando. Venga, va. La pone Cross. Vamos. En el córner, tío. Guau, entra el portero ahí. Deberían abrirla un poco más. La máquina no es tan inteligente, ¿no? Pero bueno. Se puede aguantar. Choque de trenes ahí. Entre Modric y Xavi, creo que ha sido. O Iniesta, no sé. No dejéis que coja ese el balón. No dejéis que coja Messi el balón. No le dejéis. Madre mía, madre mía. Que esté la lia. Que esté la lia, macho. Que esté la lia. Uf. Vamos, vamos, vamos. Fuera el balón. Ahí, buena. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano. Bien. Vamos. Ahí, tocando el balón. Sin problema. Ah, puto Madrid la ha cagado, tío. Venga, va. Joder. Vale. Fin de la primera parte, chavales. Creo que voy a hacer un corte aquí, ¿vale? Y ahora lo pongo, la segunda. Venga. Vale, ya está. La segunda parte, chicos. Yo creo que lo tiene muy jodido el Madrid para que marque, ¿eh? Puede que gane el Barça, pero bueno, no pasa nada. Suerte para el Barça por haber ganado y demás, ¿no? Y ya veremos. Pues imagínate que en la vida real quedan con el mismo resultado. Qué pasada, aunque pierda el Madrid, ¿sabes? Pero ya te digo. Es una predicción. Esperemos que sea lo más previsible posible, ¿no? Cuidado. Vamos. Quítale el balón ahí, por Dios. Lo tenían muy fácil para quitárselo ahí. Bueno, 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 bueno. El Barça está atacando mucho ahora. Es preocupante. Venga, va. Quitarles el balón, coño. Montar una contra. Me marcó en la pelota. Joder, vamos. Bien, Barán. Joder. Recuperan otra vez, coño. Cuidado con Messi. Cuidado con Messi. Madre mía, al palo, tú. Al palo. Puto Messi, tío. Puto Messi. Es que la lía está en el Bernabéu igualmente que en la vida real, tío. El día del partido, al que más voy a temer es a Messi porque es que cada vez que juega en el Bernabéu se motiva que te cagas, tío. Se motiva muchísimo. A ver, venga, va, tocando. Déjate de regatear. Pasa el balón, hombre. Marcelo con el balón. Vamos, vamos. Un centro ahí. Bale con el balón. Eres zurdo, Bale. Haberla puesto, joder. Madre mía, madre mía. Vamos a... Tira, tira, James. O cross, quien sea. Joder, se lean mucho a tocar ahí. No tiran, macho. Me he dado cuenta que Benzema tiene el dorsal 15, puede ser. No sé por qué es. He puesto las plantillas offline, no sé por qué. Ah, vale, ya sé por qué. Creé un jugador en... Y lo metí al Madrid y le puse el dorsal 9 y le han quitado el dorsal 9 a Benzema. Pero el equipo no está chetado ni nada, ¿eh? Solo está mi jugador y mi jugador no está jugando. Vale, a ver. Falta, falta, falta. Falta, por Dios. ¿Cómo se ha comido ahí, tío? Vamos, coño, tío. Me pasa a mí, que el Madrid no gana. Ni gana ni empata. Esperemos a ver. No hay que ser... Negativos. Bueno, 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 bueno. Casi viene el segundo gol del Barça, tío. Puto Pedro, tío. Qué cabrón. Uf, casi la lía, macho. Casi la lía. Venga, va, tío. Joder. Sale Xavi. Venga, va. Saca Casillas. A ver, ¿qué hacéis, macho? Porque tenéis que empatar por lo menos, tío. Si empataran, voy a poner penaltis, ¿vale? Para que no se alargue el vídeo y demás. Que igualmente yo creo que se va a alargar y todo. Pero vamos, no sé cómo hacerlo. Ya veréis. A ver. Vamos, vamos, Cristiano. ¿Dónde va? ¿Dónde va Cristiano? Una. Ah, qué putada, tío. Venga, coño, va. Joder, se le ha ido por mucho a James, eh. Venga, va. Joder, no para de hacer cambios al Barça, coño. Venga, coño. Y esto. Venga, 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 la cofre Cristiano, liala, tío. Ponla, 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 ponla. Uy, iba adentro, tío. Iba adentro, me cago en la puta. Venga, va. Venga, va. Si no me diera tiempo a grabar, lo que voy a hacer es voy a poner los penaltis y quien gane ha ganado y enseñaré el resultado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Joder, falta en ataque, tío. Venga, va, coño. Yo digo, es que seguramente no me da mucho tiempo a grabar y lo que hay. Luka Madrid, jugó por Villarra Mendy. No sé, yo no me hubiera cambiado, pero bueno. Venga, va, hacer el cambio ya, coño. Se me acaba el tiempo. Va por 18 minutos ya. Venga, va. Villarra Mendy, que no se parece una mierda en la vida real. Bueno, al de la vida real, quiero decir. Venga. Vamos, Madrid, empatada, coño. Se pone a tocar el Barça y es que no hay quien le quite el balón, macho. No hay quien le quite el balón. Cuero que tiene Xavi. El disparo venía desde muy lejos y lo atajado sin dificultades. Venga, va. Joder. Dani Alves con el cuero. Posesión de Xavi. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Segundo, segundo gol del Barça. Por parte de Rafinha. Joder, macho. Bueno, tengo que decir ya que enhorabuena a los dos Barcelona, porque esperemos que no, que gane el Madrid, ¿no? Pero esto, ya digo, lo he hecho como una predicción, pensando que iba a ganar el Madrid y está perdiendo. Puede que el Barça gane, ¿sabes? Así que nada, enhorabuena a todos los del Barcelona y, ya digo, yo no soy una persona que critica al otro equipo diciéndole hijo de puta al Barcelona ni nada por el estilo, ¿no? Así que nada. ¡Pues nada! Madrid está jodido ahora mismo. ¡Anda va! ¡Ah, se fuera a juego! ¡Qué mal está jugando Madrid, tío! ¡Qué mal! Estoy igual de picado que en un partido de verdad, tío. La verdad, ¿eh? Es increíble. El partero ha salido con fuerza y la decisión ha evitado el gol, Paco. Lo ha hecho muy bien Marolo, ha estado muy atento y le ha ganado la partida al delantero. Mira González va a mandarla al cielo y tira al equipo que suba hasta el campo contrario. Ahora todo el equipo tendrá que adelantar mucho las líneas. Le vuelve a pasar el balón. Por lo menos el gol del honor, coño. ¡Vamos, Cristiano! ¡Ay, qué buena! ¡Me cago en la puta, tío! Claudio Bravo, me cago en la leche, tío. Bueno, ¿cómo se lo ha hecho Jordi Alba a Cristiano? ¡Increíble! ¡Fuera de juego! Y el partido que va a terminar ya. Pues nada, tío. Gana el Barça 2 a 0. Ya digo, a todos los del Barcelona, enhorabuena. Y ya digo, por mi parte, espero que esto no sea verdad, ¿no? Porque yo soy del Madrid, obviamente, pero el que sea del Barça, por decir, estará contento, ¿no? Dirá, hostia, el Barça va a ganar, ¿no? Es lógico. Pero bueno, yo soy del Madrid y tengo en fe de que gane el Madrid en la vida real. Esperemos a ver. Esperemos a ver si no están igual de empanados que aquí, ¿no? Nada, no le sale nada al Madrid, tío. ¿Dónde pone el balón Sergio Ramos, tío? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Venga, va! Ahora pierde tiempo Claudio Bravo. ¡Ah, vamos! Es increíble, ¿eh? En leyenda está el partido y es que el Madrid no ha sido capaz de hacer un gol, tío. ¡Tira Isco! ¡Joder! ¡Madre mía, Benzema, tío! ¡Qué cojo! ¡Qué cojo! Bueno, cuidado que viene el tercero del Barça, ¿eh? Cuidadito con Munir. Cuidadito con Munir. Cuidadito con Munir. ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! Menos mal que no ha llegado Pedro, tío. Menos mal que no ha llegado Pedro. Pues nada, tío. Fin del partido. Ha perdido el Madrid 2-0. Increíble. En leyenda el nivel del juego. Estaba en nivel leyenda. Increíble, tío. Ha perdido el Madrid 2-0. Ya digo. Esperemos que no sea el resultado, ¿verdad? Por mi parte, ¿sabes? Así que nada, tío. Este ha sido el partido de hoy. No sé dedicarme a esto, ¿no? De previsiones del partido. No estaría mal, la verdad. Hacer una serie de, por ejemplo, el Madrid juega el próximo partido, yo qué sé, contra el Granada. Hacer una previsión, ¿no? Previsiones, ¿no? Estaría bastante bien. Ya digo, estaría muy, muy bien. No sé, me lo pensaré a ver si lo hago. Joder, ahí el cross ha tenido una muy clara. Cago en la leche. Pero bueno, otra vez será. Y nada, tío. Ya digo, este ha sido un vídeo por el especial de 260 suscriptores. Y espero que os haya gustado y que los jugadores del Barcelona estén contentos, ¿no? Con el resultado, porque... Hombre, yo creo que ha sido superior el Barcelona y nada. Pero ya digo, espero que no sea el resultado, ¿verdad? Yo tengo confianza de que gana el Madrid. Así que nada, tíos. Espero que os haya gustado y veáis más vídeos como este. Ya digo, me pensaré hacer previsiones del partido. No estaría mal. Y nada, tíos. Pues hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!